La que dice Lovecrafty ¿Cómo se vería Mordecay con las pupilas dilatadas? ¿Y qué causa tal fenómeno? Ese no es mi té. ¿Qué es esto? Oh, lo siento. Solo es mi café espacial. Perdón, mi café en especial. Una simple mezcla. Una inocente mezcla. ¿Qué? ¿Qué es todo esto? Ah, ahora los ves. Otro trago, mi amigo. Bebe. Al fin podrás oírlos. Su susurra sin fin. Los terribles secretos del universo. No puedo ser el único que sepa. La que dice... Palomir. Una encantadora y elegante hada del reino de las velas. Que por alguna razón se ha convertido en una calabaza. Y su atractivo compañero. Lechuza. Más fuerte. ¿Qué? Lechuza. Trabalz de amor. Lechuza. ¿Y qué se supone que eres si...? ¿Acaso no es obvio? El conquistador de papel crepe. De un tipo que perdió una apuesta. Como puedes ver en mi noble nódulo, soy el rey de las calabazas en pijamas. Enviado del más allá para proteger a mi pueblo. Lindo nódulo. Lo sé. Tengo que enseñárselo, Victor. Oh, eres una telaraña y tu cara es una araña. Tampoco estás nada mal. ¿De qué vienes disfrazado? ¿Gacebo espesluznante? ¿Una elegante sombrilla de payaso? Oh, me estoy graduando de una escuela de brujos y mi toga es muy corta. ¿Un brujo espantapájaros? Pero sería un gacebo por ti, arañita. Puedes hacer una telaraña en mis escalofriantes vigas cuando quieras. Tu doble sentido no tiene lógica, cariño. Sí, pues... Estoy teniendo problemas logísticos esta tarde. Vamos a conseguirte un popote. ¡Oh, no! ¡Mi ruina! ¡Es verdad! ¡Solamente soy un farsante de la corona! ¡La farsa se acabó! ¡Bien hecho, príncipe calabaza! ¡Te doy mi nódulo! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! Gracias.